¿Qué es la reactivación de un proyecto? Que se reactivara ese proyecto. Nosotros cuando vimos la reactivación ya activa, porque ya era una reactivación hormiga que se traían desde el 2015, ya activa con máquinas, tomé fotografías que existe mangle todavía en el predio, probando que esa área era antes parte del humedal y donde había manglar. Al existir ese manglar le dan entrada a la averiguación previa aquí en la PGR para investigar a la inmobiliaria. En ese tiempo todavía no sabíamos si se llamaba Infinity, tenía otro nombre, tenía otra relación social como inmobiliaria. Se le da la información, la ubicación a la autoridad, le dan entrada a la averiguación. Por eso nos llama la atención que ahora digan que van a ser las dos torres.